Música Nacho, buen día Victoria fue hoy convertiste, como te sentiste en el partido la verdad que se lo vio bien como equipo si, si creo, mas allá de del resultado creo que lo que importa es el funcionamiento del equipo y bueno nos vamos contentos por como jugamos todo el primer tiempo por como se jugó al inicio del segundo tuvimos bajamos un poco la intensidad durante 10-15 minutos que fue cuando ellos metieron el gol volvimos a parecernos en ese lapso al nivel del semestre pasado y bueno eso es lo que lo que no queremos después volvimos a a recuperar pero creo que que muy positivo todo la intensidad que tiene el equipo las ganas creo que eso es lo positivo Nacho, imagino que también los goles dan confianza por un goleador más allá de que son amistosos si, si, si todo todo delantero siempre quiere quiere marcar quiere anotar y eso es lo que lo que le da la confianza a un delantero por suerte me está tocando convertir y bueno esperemos que que siga esta racha a ver, lo charlábamos con con Osela no hace mucho encontraste también ese compañero más allá de Maxi en la delantera como lo es amoroso que participa principalmente en ataque y es ese compañero que que te ha brindado en estos últimos amistosos y te ha servido también para llegar al área si, si lo bueno de que las incorporaciones se pudieron adaptar rápido tanto Joel como como Facu Quiñón como Germán ahora que fue tuvimos dos practicantes y hoy le tocó jugar Seba Prediger Mauro Mato todo creo que todos el chino también se adaptaron muy bien al grupo y muy bien a lo que pide el entrenador y creo que que eso para nosotros es más que importante y bueno en cuanto a Joel es un jugador en el cual tenemos que que aprovechar las virtudes que tiene que que es muy rápido saca muchas muchas diferencias por la banda y bueno a mí me viene me viene muy bien eso pero tanto él como el Gato como la Fiera son jugadores de buen pie que a mí solamente me queda tener que que moverme a la espalda de los centrales para tratar de de quedar mano a mano con la arquera Nachos dan la sensación de que el partido lo podrían haber liquidado un poquito más antes porque fueron muy superiores ante Douglas Hay el gol de ellos prácticamente fue como un decorativo del partido si si pero bueno uno siempre trata de de mirar el lado positivo y buscarle lo negativo también para corregirlo como te decía recién tuvimos un lapso de 15 minutos en el segundo tiempo que que ellos consiguieron el gol y nos crearon un par de situaciones más también donde bajamos un poco la intensidad y a la hora de recuperar la pelota tuvimos algunas pérdidas también pero pero creo que es positivo todo porque como dije los primeros 35 minutos se jugó una gran intensidad y y como queríamos nosotros arrancamos de la misma manera y después bueno tuvimos ese esos 15 minutos que hicieron por ahí que encontremos el lado negativo del partido Nacho convertiste por por duplicado para el hincha que te está escuchando y te está viendo nos podés contar un poquito cómo fueron esos dos goles bien si bueno estoy tratando de de por ahí quedarme más entre los centrales de dejarle el espacio al gato a la fiera a Joel por afuera tratar de de estar dentro de central y bueno un centro un desborde de Joel creo que fue le tira el pase atrás al gato y estoy entre dos centrales pico a la espalda del segundo central y el gato me la tira pinchada al segundo como cabecía el segundo palo y el el segundo gol lo veo Pome que viene con la cabeza levantada cuando lo salen a presionar veo que el central que está delante mío sale a buscar el pase y pico a la espalda y bueno Pome me dejó más normal con la arquera Nacho dos goles con Sarmiento dos goles hoy y en la semana pasada charlábamos con Osela y nos comentaba que habías convertido cuatro goles en un ensayo futbolístico cómo te estás sintiendo en esta pretemporada digo desde lo físico y también por lo que se ve bueno tenés el arco abierto sí lo que busco yo más allá obviamente como dije recién de los goles que paró un delantero siempre es bueno marcar y dar confianza es tratar de estar bien físicamente y mi pelea por ahí es otra es con el tema de las lesiones lo que me venía impidiendo agarrar continuidad en lo que fueron estos últimos dos años entonces yo voy a tratar de ganar esa pelea primero de ponerme bien físicamente de sentirme cómodo dentro de la cancha de volver a disfrutar dentro de la cancha sin miedo a lesionarme y bueno obviamente los goles son importantes pero para mí siento que en este momento siento que más importante es eso Nacho además del resultado principalmente se analiza el juego el desarrollo de los partidos y demás en línea general es el cotejo de hoy del 1 al 10 qué puntuación le das al funcionamiento colectivo del equipo y a esta altura de la pretemporada que ya es una pretemporada eterna pero es difícil poner un puntaje lo que nosotros buscamos es como te dije tratar de ser un equipo de tener intensidad que hoy lo conseguimos tratamos de tener paciencia con la pelota que hoy lo conseguimos pero bueno creo que por cómo se dio el partido creo que un 7 está bien un 7 bien y por la cantidad de jugadores que llegaron que arribaron 6 bueno hoy Moiragui fue preservado físicamente Prediger y Matos estuvieron en el segundo partido ¿se puede hablar de un equipo nuevo de Osela por la cantidad de jugadores que pidió? un equipo con con muchos recambios un equipo con con jugadores que vinieron de experiencia que les ha ido muy bien y que han sobresalido en los otros clubes entonces creo que eso nos viene bien a nosotros por ahí el semestre pasado yo dije que se le ponía mucha presión a chicos por ahí de 18 19 años por ahí le exigían lo mismo que a nosotros por ahí que tenemos 30 31 creo que eso le va a sacar un poco de presión a ellos y vamos a ver también jugadores jóvenes de alto nivel como lo estamos viendo ahora bueno nosotros lo vemos en el entrenamiento entonces creo que eso va a servir mucho para que para que los chicos crezcan también Nacho como vieron ustedes les saco un poco del partido de hoy lamentable episodio del domingo con antecedentes como el que les tocó a ustedes en la concentración en la previa un clásico con pibes que estaban debutando en la primera de Newville más allá de ser jugadores de reserva bueno con un banderazo en vilo que no sabe si mañana se hace o no se hace que le generó todo esto estos días obviamente duele duele ver estas cosas pero bueno como por ahí yo escuchaba en algunos noticieros que decían que no se podía jugar un clásico y no tiene nada que ver con el clásico si hubiese sido otro partido hubiese pasado lo mismo acá el problema es internas de la barra de Newville que el partido fue con central y bueno las peleas se originaron en la tribuna de Newville en el partido con central si hubiésemos jugado con la primera fecha de campeonato hubiese pasado lo mismo con cualquier otro equipo entonces creo que hay que saber dividir las cosas pero bueno son cosas que que a nadie les gusta obviamente estas cosas manchan al fútbol y esperemos que que se termine lo más rápido posible continuando un poco con lo que dijo el colega te pregunto por la comisión directiva que al menos parece intentar plantarse ante este problema ¿qué tan posible ves tu óptica que estás dentro del club poder luchar contra la barra de la barra no obviamente a nosotros se nos hace difícil verlo de este lado yo creo que que lo que tienen que tomar las decisiones en este caso son los dirigentes y nosotros nos tenemos que dedicar solamente a lo que nos corresponde que es jugar entrenar y hacer una buena pretencorada Nacho es un plus extra una motivación extra tener un delantero como Mauro Matos atrás tuyo que va a estar seguramente empujándote con los rendimientos tuyos digamos ¿te hace rendir un plus extra Matos? si por supuesto porque es un un delantero con mucha experiencia un delantero con una gran calidad una gran persona también y bueno acá ellos vienen a sumar en este caso Mauro viene a sumar también y obviamente el que esté mejor le va a tocar jugar y al otro va a apoyar desde afuera creo que que eso es es lo importante o por qué no poder jugar juntos también pero bueno son decisiones que tiene que tomar el entrenador pero obviamente es un gran delantero y a mí obviamente me va a exigir el máximo recuerdo una de las últimas conferencias tuyas acá cuando había incertidumbre desde lo político ahora ya con casi un mes y monedas de esta actual comisión directiva ¿qué impresión te llevas en este primer mes de mandato? no obviamente que esto recién empieza y todo cambio siempre siempre es bueno nosotros tratamos de como dije recién de dedicarnos a hacer una buena pretemporada a dar lo mejor dentro de la cancha y no equivocarnos y tratar de de involucrarnos en cosas que no tenemos que involucrar obviamente el último semestre fue difícil porque se adelantaron unas elecciones que que al principio van a ser a fin de año nos encontramos con con muchos problemas que y obviamente por más que uno siempre trate de dejarlos de lado cuando hay problemas y uno por ahí que que se preocupa y quiere y ama tanto al club se termina involucrando y eso termina perjudicando a la hora de 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 jugar los partidos tratamos este semestre de cambiar eso el cambio de dirigentes viene bien para para afrontar esa decisión que tomamos nosotros y bueno esperemos que que siga todo por este camino ¿te quedó algún tema pendiente de charlar con la anterior comisión directiva? no, no, para nada para nada yo le dije siempre siempre tuve una buena relación con todos más allá de coincidir o no con algunas cosas pero la relación siempre siempre fue buena y no creo que todo lo que teníamos que hablar lo hablamos en ese momento en el partido de hoy se vio un pedido constante de Diego Sela de bueno la exigencia de empezar a apretar un poco de estar siempre encima para recuperar el balón ¿qué es lo que le piden a ustedes los jugadores más ofensivos con respecto a eso y a esa apriete constante que hacen? no, eso tener intensidad a la hora de de la presión a la hora de de querer recuperar la pelota a la hora de de perder la pelota esos segundos que siguen tener una intensidad para para recuperarla y para hacerlo sentir incómodo el rival creo que que eso y la tranquilidad a la hora de elaborar la jugada y y el movimiento que por ahí que estamos teniendo de esta cancha para adelante creo que eso va a hacer que el equipo cambie Nacho recién hablabas de esa lucha que tuviste con las lesiones desde que te tocó volver esa falta de continuidad estos goles que está haciendo la pretemporada también genera expectativa en el hincha que te bancó mucho aunque también hubo algunos momentos difíciles en el semestre pasado digo ¿entendés eso? que el hincha también está esperando igual que vos que vuelvas a ser el escoco que fue dos veces campeón que tanto reconocimiento tuvo sí, claro como no como no voy a entender al hincha que obviamente te exige siempre al máximo y más en este club yo sé la exigencia que tenemos por eso siempre me sentí en deuda y siempre me sentí mal conmigo mismo también porque el no poder ayudar a mis compañeros el saber que no podía encontrar mi nivel el saber que no podía jugar más de 5 o 6 partidos seguidos porque siempre tenía una lesión de por medio me hacía sentir mal a mí obviamente para un jugador tener tantas lesiones en tan poco tiempo es feo y te lleva a replantear un montón de cosas pero bueno eso es lo que voy a tratar de dejar de lado y sacarme ese miedo obviamente de de las lesiones que te llevan a por ahí no poder exigirte al máximo porque tenés miedo de alucinarte de vuelta tratar de que esta pretemporada sea un punto de aparte y dejar de lado todas esas cosas recién decías que por calificar el partido de alguna manera como nos gusta a nosotros a los periodistas hoy jugaron 7 puntos digo en todavía una pretemporada que tiene varias semanas por delante ¿cómo estás Coco hoy? ¿qué puntaje le pondrías a tu momento digo más allá del momento en la red que es importante? no siempre soy exigente conmigo mismo si bien me estoy sintiendo rápido me estoy sintiendo explosivo me estoy convirtiendo creo que todavía me falta mucho y por suerte falta todavía para que empiece el campeonato entonces creo que tengo que aprovechar lo que queda en lo personal para seguir manteniendo esto para seguir encontrando el nivel que yo quiero y tratar de llegar a 10 puntos al inicio del campeonato hoy creo que por ahí puedo llegar a estar a 6 puntos ¿qué ha sido la creación de los chicos de la división de reserva frente a Rosario Central y el domingo tienen una parada importante para definir la serie en el gigante? sí, sí estuvimos ahí al lado de ellos ahí en el estadio creo que se hizo un gran trabajo un buen trabajo en el primer tiempo después cuando ellos se quedan con un hombre menos el partido se empieza a ser trabado se empieza a ser confuso pero no dejó de ser un clásico no deja de ser un partido parejo en el cual Newell creó las situaciones más claras del partido pero bueno ahora quedan 90 minutos más y la verdad que lo veo muy bien a los chicos para sacar un buen resultado Nacho acá siguiendo con el tema de los chicos que tienen que enfrentar el domingo para definir la Copa Santa Fe ¿cómo actúan ustedes en este aspecto? más allá de que entrenan en sectores distintos pero si se acercan más los chicos para fundamentalmente en este segundo partido que es definitorio si se acercan a hablar con ustedes o ustedes se acercan a hablar con ellos fundamentalmente en los entrenamientos sí, lo conocemos mucho a la mayoría de los chicos han compartido vestuario con nosotros han tenido la posibilidad de entrenar con nosotros bueno, tanto un Zain como el Rayo ya tienen muchos muchos partidos en primera son chicos muy muy profesionales lo demuestran entrenamiento yo tengo contacto con algunos de ellos pero obviamente nosotros tratamos de no involucrarnos en esto y tratar de que de que ellos trabajen tranquilos y que hagan de que hagan su propio partido because I mean nothing and that's just what I felt for I'm sorry I'll let you down if I let you down ¡Suscríbete al canal!